Tengo a mi querido Raúl Castillo que le sacó al parche y no vino, nos vas a tirar el rating, Raúl, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, Julio, bueno, pues agradecerte la columna de esos ocho días que ha levantado a mis fans y a algunos enemigos naturales que tenemos los políticos. Bueno, pues es agradable saber que seguimos vigentes y eso es el agradecimiento, por supuesto, a Factor Radio. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Bien, dándole aquí, ya que no viniste al changarro, pues nos tocó a nosotros meterle duro. Pero a ver, amplíame un poco eso porque estábamos hablando hace dos minutos de los workshop de Coca Sevilla, precisamente de dos temas. Una, la imagen, la imagen visual y otra, la actitud. En este caso, ¿cómo te ayudó Factor Radio para mantener o elevar a tu número de fans? Bueno, no, bueno, 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 ahí estamos, ¿me escuchaste, Raúl? Sí, ese es el problema a veces de que las transmisiones telefónicas fallan. A ver, ¿me escuchaste, Raúl? No, fíjate que no te estoy escuchando, Julio, no te escucho, ahorita ya te escucho. Ya me escuchas. A ver, hace un momento platicábamos con los asesores de Coca Sevilla en estos talleres que tienen de imagen que están echando a andar. Y yo te pregunto, hablas de tus adversarios, ¿cómo te ayudó a estar en Factor Radio para mantener a esa nata de adversarios que traes, Raúl? Bueno, yo creo que es importante decirlo al aire que gratificantemente Factor Radio ha crecido de tal manera que ya nos observan un número muy importante de radioescuchas. por lo que es interesante saber que lo que digamos o lo que se dice o nuestros puntos de vista llegan a un mayor número de personas y por lo tanto, bueno, se vuelve importante lo que uno opina en Factor Radio. Pero, ¿cómo lo percibiste? ¿Qué pasó? Porque yo tengo también un dato que compartir contigo. Bueno, yo creo que es un dato de comentarios. La realidad es que a nadie nos gusta que nos digan la verdad. Y es otra cosa que hoy quiero decir al aire. Yo soy analista político, no juzgo personas, juzgo hechos. Entonces, cuando alguien se lo toma personal, pues es problema de él, lo mío. No, pues está perdido. No entiende. Hay que remitirse a la novela aquella que fue muy famosa ahí en Azteca. ¿Te acuerdas de donde salía la señorona guapa esta, que se llamaba Nada Personal, mi querido Raúl? Así es, así es. Entonces, yo creo que equivocan de alguna manera quienes se sientan aludidos. Además, quiero ser muy claro que en la columna pasada yo no dije el nombre de ninguna persona. Nuestros radioescuchas y nuestros televidentes le pusieron nombres. Y bueno, ese ya es un trabajo extra que hicieron y nos hace el favor quienes nos escuchan. Decían, decíamos cuando estábamos en la primaria, este, ya había primarias, aunque usted no lo crea, ya había primarias. Y decían, al que le quede el saco que se lo ponga, ¿no? Así es totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que tienes la boca llena de razón porque el sábado fuimos invitados por Aurelio Leonor ahí al barrio del Artista a un evento en donde, por cierto, un amigo común, Raúl, fue muy atento con Factor Radio, Javier Luna, que está colaborando ya con Miguel Barbosa, y nos dieron el trato como medio. Cosa que, sin duda alguna, comentaba yo con la licenciada Saraí Muñoz, empezamos a percibir que ya Factor Radio tiene un lugar en el cuadrante. O sea, ya no llegó Polo de Lara, sino llegó el director de Factor Radio. Y nos da mucho gusto que esto se empiece a dar. Pero así como hay cosas buenas, también vi el rostro ahí de una política que fue candidata a diputada federal por el PRI que perdió y que ahora ya está en el equipo de Barbosa, que volteó a verme, me dio y hizo rictus, y casi, casi me lamenta mentalmente. Pero allá ellos, mi querido Raúl, ¿de qué nos hablas el día de hoy? Bueno, pues hoy quiero hacer comentarios importantes. Creo que es interesante decir que los planos estamos viviendo, como toda la nación, la crisis de los partidos políticos. Y quienes nunca estuvieron preparados con los estatutos de cada instituto político, pues han empezado como cuando se hunde un barco. Las ratas a buscar a ver a dónde se cobijan. Entonces, más allá de lo que, como hace ocho días dijimos, parecieran hechos pequeños, creo que son trascendentes para la vida política. Porque eso demuestra que se ha acabado el PRI, el PAN como partido, y que los mexicanos debemos pensar en nuevas oportunidades, en nuevos partidos políticos, de alguna manera, que van a poder aconsejar la sociedad. A mí me queda claro, y lo hemos venido comentando, Raúl, que hay crisis en muchos ámbitos. Platicaba con Héctor Manuel Pérez Cuellar hace unos minutos, hay crisis en seguridad pública, pero hay crisis en las instituciones de seguridad pública, hay crisis en los partidos políticos. Es un tema muy delicado, cuando tú empiezas a amalgamar, que hay crisis aquí, hay crisis allá. Cuidado, eh. Es un tema delicado, Raúl. Sí, sí, muy delicado. La sociedad, la sociedad poblana y la sociedad mexicana, estamos sufriendo tsunamis, y estamos sufriendo, de alguna manera, circunstancias de un cambio, del hartazgo de los partidos políticos, de 70 años, del PRI, 70 y tantos años, de la putrefacción que sufrió el Partido Acción Nacional, que nunca supo ser oposición, bueno, perdón, siempre fue oposición, y una vez que llegó al poder, no supo entender lo que era estar en el poder. A un lado de todo eso, bueno, pues los partidos, que solo fueron de membrete, que no tienen ninguna representatividad, ni una identidad, han hecho que esta crisis aflore en estos momentos de las campañas políticas. Dice Alberto Jiménez Merino, y ya se volvió cliché en su campaña, que la gente está hasta la madre. Sí, es una buena frase, pero es cierto, está hasta la madre del PRI, está hasta la madre del PAN, está hasta la madre de todos los partidos chivis, y lamentablemente, la sociedad no encuentra en este momento un reacomodo. Y bueno, el último patético caso de la líder de la CNC, es un ejemplo muy claro, reitero, de la crisis, y de la putrefacción política del Estado. Bueno, es un tema, ya que me invitas, lo voy a tocar en la columna política de mañana, a ver si coincides conmigo. A mí me parece que el líder del sector campesino, desde hace dos sexenios en Puebla, ha sido Alberto Jiménez Merino. Bueno, si la señora Marín Marcelo, que era la dirigente, digamos, de facto, de la CNC, se va hoy con el señor Miguel Barbosa, yo le diría al señor Miguel Barbosa, aguas, ¿no? O sea, aguas, porque le está llegando, híjole, mucha estructura, que a mí me parece, pues como que ya no estaba dando resultados en el PRI, mi querido Raúl. Sí, absolutamente de acuerdo. Yo hablo de hecho, evidentemente, hace muchos años, como bien comentas, la CNOT, la CNC, el sector obrero, lamentablemente, ya no representaban absolutamente nada en el PRI. Y aunado a todo esto, bueno, pues este, el abuso de los dirigentes, en seguir imponiendo a sus familiares, como candidatos, a sus cuates, y la venta, que algunos dirigentes hicieron, de presidencias municipales, y de diputaciones, ¡no! ¿Cómo crees? Es la crisis brutal, que está viviendo el partido, con los partidos. Oye, acaba de decir, Miguel Barbosa, el candidato a gobernador, de Morena, y que salvo tu mejor opinión, pues yo digo que va a ser el próximo gobernador, ya, a mí ya me queda claro el tema, a 20 puntos de distancia, a dos semanas de llegar a la elección, solamente que Miguel Barbosa perdiera un punto por día, no veo manera de que se caiga ya, y me queda claro que va a obtener el triunfo en la próxima elección, pero ¿cómo ve su declaración? ¿Qué estará pensando la señora, la dirigente de la CNC, de que Miguel Barbosa dijo, nadie del PRI y nadie del Moreno-Vallismo, tendrá cartera en mi gobierno, ¡Sasquatch! Bueno, ahorita, hoy, hoy quiero comentar contigo, una vieja frase que sabemos, los que nos hemos dedicado a la política, durante muchos años, dolorosa en algunos casos, pero real, las campañas políticas, es para sumar, después viene la división, y para gobernar, viene la resta. Pues sí, y hay quienes no lo quieren entender, pero bueno, me queda claro, bueno, el caso del Jerry Islas, ¿no? Con una bolsita de 54 millones de pesos, que viene cargando, ya dijimos aquí, que lo vamos a invitar, vamos a invitar a Raúl Castillo, y a Gerardo Islas, para que nos den un taller de capacitación, lo tuyo, en serio, para que hables de política, y al Jerry Islas, para que nos diga, ¿cómo chingado se le hace, para juntar 54 millones, en dos años, mi querido Raúl? Sí, son magos. Son magos. Yo les llamo de otra manera. Raúl, ¿hay algún comentario final? Bueno, mi comentario final, es decir, que, agradecido con Factor Radio, y reiterarle, a los amigos, conocidos, y a los eventuales, quienes no comparten, nuestros puntos de vista, somos, bueno, soy analista político, he transitado en Puebla, durante 30 años, en la política, nunca he criticado, personalmente a nadie, admiro a quienes, delincuencialmente, han logrado hacer fortunas, y, 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 respeto a aquellos, quienes, aún, tienen ética, y moral, en la política. Híjole, pues ahí luego me dices, ¿cuál es? Porque, me parece que nos va a sobrar papel, en la libreta, mi querido Raúl. Te mando un abrazo. Un abrazo. Oye, y no le saques al parche, vente, aunque te critiquen, eh. No, no, es que, tengo trabajo, y desde temprano, desde ayer empezaron mis labores, muy temprano, y entonces, este, como sabes, hoy, hoy se inicia, este, el periodo, hay que ordinar decisiones en el Congreso, y hay que estar pendientes. Ya estás. Un abrazo, mi querido Raúl. Un abrazo. Un abrazo.